No, pues, Angalese, porque tú lo podíamos esperar de cualquiera, menos de esas manos benditas que nos llevaron al Mundial después de 36 años. Tremendo, tremendo dolor de Gallese, figura de Perú hasta el momento. Y es que esas mismas manitos estuvieron recontra Agilitas, intentando atrapar los remates de esta peligrosa delantera que Segurito le ganó por goleada el mano a mano en este telo frente al mar de San Miguel. Pedro, ¿qué tal? Pedro, ¿cómo estás? Pedro y Claudia. Pedro y Claudia, tu esposa. Pedro y Claudia. El uno de nuestra selección intenta ocultar su cacharro al verse descubierto por nuestras cámaras, pero ya era demasiado tarde. Su misteriosa compañera, después de cruzar miradas con los chacales, lo intenta cubrir con toda su humanidad. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Pedro, ¿qué tal? Pedro, ¿cómo estás? Pedro y Claudia. Pedro y Claudia, tu esposa. Pedro y Claudia. Hoy, cuando el reloj marcaba la 1 y 36 de la madrugada, Gallese sale de este hotel y camina como Pedro por su casa hacia su auto. Pero, ¿qué lleva en el brazo? ¿Acaso una de esas tablitas que usan los entrenadores para planificar sus jugadas? Tan didáctico es nuestro arquero. Y miren quién se queda en la recepción, la misteriosa delantera que hoy entrenó con el pelotero en esta noche de full técnicas y tácticas. Esta noche está buena para una aventura, vamos a hacer de esa noche una aventura de amor. Pero, ¿cuál de estas habitaciones temáticas habría escogido el arquero de Alianza Lima para jugar su partidito aparte con su joven acompañante? Un lugar a la derecha, apegadito, paso, ando, apegadito. Quizás esta con cama, queenside, jacuzzi, full dance. O quizás esta otra con cama redonda, ducha española, jacuzzi y la fotito de Jali Berry para mayor inspiración. Ahora observen el detalle, al final del mano a mano, la muchachita es quien cancela con tarjeta, guarda sus documentos en su billetera y se retira con esa sonrisa cómplice, como quien corona el pecado sin dejar rastro alguno. Desnuda tal paso mi reina y solo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Pero como bien dicen, no hay crimen perfecto, la muchacha ingresa al auto del pelotero y ¡juá! Nuestros chacales hicieron lo suyo. Pedro, ¿qué tal? Pedro, ¿cómo estás? Pedro y Claudia. Pedro y Claudia. Y tiene una técnica que, brother, no se le escapa ni una... Y todo esto a pocas horas de disputar un partido importante del torneo local con su club Alianza Lima, donde se juegan el pase a la final del campeonato. Galece, 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 Galece... Calienta, Butrón, porque es más que fijo que San Galece calienta la banca después de este mal ejemplo para la muchachada. En una cama de hotel, me sorprendió la mañana... Eso sí, ahora los hurracos ya podemos sacarles un partido de fulbito a la delantera más tramposa de la cumbia. ¡Domínguez, les falta arquero! ¡Qué caliente Galece, que en estas canchas las agarra toditas! ¡Galece, Galece, 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 Galece!